Hola campeón bienvenido, que bueno verte, ¿Cuánto está la media hora? ¿Qué zona? ¿Pedal? No, jajaja, bienvenido al futuro Rambo, son autos eléctricos, Madeline Argentina papá, no vas más a una estación de servicio, que amantes la NAF, vos me estás jodiendo, esto es el futuro, pensaste que no lo ibas a ver ¿no? Vienen con enchufe y con la carga completa, te vas a Mar del Plata. ¿Y a cuánto van estos bichos? ¡Ay qué pregunta! ¡Gamba 40 Rambo! ¿Vos me estás jodiendo? No Rambo, 140, en 4 horas estás en Mar del Plata, te sale plata. ¡A mí déjame con el Falcon! Y sí, este auto no es para vos, es para gente de otro nivel, con mente más abierta. ¿Y cuánto sale este karting? 24.999. Y dame 3. ¡Ay Rambo! Es en dólares Rambo. ¡Qué pedo! Y te dije que no era para vos, campeón. Es para ganadores. Vos no sos un ganador. 5 minutos después. ¡Quiero mi Tito! ¡Ay no te lo puedo! ¿Por qué? ¿Por qué es para ganadores? ¿Aceptás el Falcon en parte de pago? Ay no sé, a ver déjame ver en InfoAuto. Te lo puedo tomar a 150 dólares. Sí. A ver, esta no. Esta no. 140. ¡Prato hecho! Por ser vos, eh. ¡Ay! Siempre salgo perdiendo. ¿A día siguiente? Sí, viene con bocina. Amar de plata sin escala, papá. En 12 horitas llego. ¡Che! ¡Se te escapó el hombre araña! ¿Qué te pasa aquí? ¡Dale! ¡Correme ese triciclo! ¡Ya vos se te escapó tu señora! ¡La tengo escondida en el baúl! ¡Dale papá! ¡Correte! ¡Eh! ¿Camioneta grande? ¿Camioneta grande qué? ¡Seguro tenés un chisito! Se suben con un banquito. ¡Dale! ¡Correte! ¡Dale! ¡Seguí haciendo luces! ¡Tenés un chisito! ¡Tenés un chisito! Y necesito una recarga urgente o vas a tener que volverte a plata. ¡No llegaba a Mar del Plata! ¡No hice ni 50 kilómetros! ¡Ya hay que hacer una carga! Veinte minutos después... ¡Hay alguien acá! ¡Necesito un enchufe! ¡Uh! ¡Qué cagazo, boludo! Encima no tengo señal acá. Estamos con el monio puesto. ¡Aguanta! ¡No!